Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un poquito más personal a lo que suelo subir aquí en el canal y es que no vamos a hablar específicamente del libro, sino de una experiencia que viví yo aquí en el sistema educativo español específicamente en la prueba de acceso a la universidad o selectividad, mejor conocido. La temática que va a tener el vídeo va a ser 100% mi experiencia. A lo mejor a algunos no les va a interesar este tipo de vídeo y yo lo voy a entender al 100%. Si a alguna persona le pasa como a mí que viene de extranjero a España y le toca presentar selectividad para entrar a la universidad a lo mejor se puede sentir un poco identificado y más dilación para no hacer este vídeo eterno. Creo que podemos comenzar. Para comenzar quiero dejar claras algunas cosas. Llevo estudiando aquí en el sistema español tres años. Llegué aquí a España justo para empezar el curso de cuarto de la ESO, que es el último año de la ESO y dos cosas importantes. Aquí en España son seis años de estudios antes de entrar a la universidad, que son cuatro de la ESO y dos de bachiller. A diferencia de en Venezuela, la secundaria son tres años, primero, segundo y tercero. Al cambio aquí en España son cuatro. Y claro, yo tuve que hacer ese cuarto año aquí en España. Y ya, creo que esos son los puntos que quería dejar claro. Pienso que haber cursado aquí cuarto de la ESO, haber hecho el último año de la escuela secundaria obligatoria, fue esencial para adaptarme al sistema educativo de aquí. De los exámenes, las dinámicas con los maestros, los libros de texto, los métodos de estudio. Porque aunque ustedes no lo crean, es bastante distinto la escuela aquí a Latinoamérica por muchísimos aspectos. Y estoy feliz de haber hecho cuarto de la ESO aquí, porque me ayudó a prepararme mentalmente a lo que iba a ser este sistema educativo. Lo primero y principal, desde que pones un pie en bachillerato, te están diciendo selectividad. Selectividad, para dar acceso a la universidad, PEBAU, ok, te estás preparando para selectividad. Es lo primero que te van a decir y te lo van a repetir todos los días de los dos años que van a durar el bachiller. No es para meterte miedo, sino para que te prepares mentalmente de lo que va a ser selectividad. Y tienes dos años para que vayas haciendo exámenes anteriores con tus profesores. Yo hice bachillerato de Humanidades, vi latín, vi griego. La verdad es que mi experiencia personal es que yo disfruté mucho de mi curso de bachillerato. ¿Algunas asignaturas me costaron un poco? Sí. Lo que yo voy a recalcar de este sistema educativo probablemente sea que cree que los alumnos somos máquinas. Es muy distinto a Latinoamérica en ese aspecto creo yo. En Venezuela daban mucha más libertad de redactar exámenes en el sentido de que mientras tú utilizases tus propias palabras, pero explicaras bien el concepto, sepas de lo que estás hablando, tengas algunos datos de exactitud, como fechas, nombres, personas importantes de relevancia con respecto al tema que estás desarrollando, te valen todo. O sea, no tienes que fotocopiar un texto o una hoja entera de un libro. Mientras que aquí en España, en todas las asignaturas, todas, todas, tienes que hacerlo tal cual a como lo dicen los apuntes, a como te lo dicen el libro. No vale de nada que tú pongas con tus propias palabras porque no te lo dan por bueno. Y lo digo porque el primero bachillerato para mí fue duro en ese aspecto. Cuarto de la ESO fue más relajado. No batallé tanto con eso porque sí era más permisivo con respecto a los exámenes y a la hora de desarrollarlos. Pero H&E fue otra cosa. Los exámenes son estrictos. Tienen un modelo de examen resuelto los maestros. Y si tú no lo resuelves tal cual como lo pone en ese modelo, lo dan por mal. Les digo esto porque obviamente en el momento en el que llegas, por ejemplo, yo llegué para cuarto de la ESO, pero en dado caso de que alguien llegue justo para bachiller, esto le va a chocar un poco y puede que le cueste un poquito asimilarlo, de que va a tener que dedicarle muchísimas más horas a la memorización que al estudio. Y es difícil porque realmente no somos máquinas, somos seres humanos. El segundo bachillerato me fue bien. Algún momento tuve miedo porque no estaba sacando las notas necesarias. Y sí, hubo noches en las que me ha costado dormir llorando. Hubo noches en las que lloré mis apuntes. Creo que tos alguna vez nos ha dado nuestra ansiedad o nos ha dado pánico mientras estábamos estudiando. Sí, la verdad es que yo era el tipo de estudiante que no dormía la noche anterior a pesar de que eso no tuviera arreglo. Ahora, yo digo esto así, de crudo y sencillo, de que van a pedirles que sean máquinas. No figurativamente, no metafóricamente, literal. Van a pedirles que memoricen 25 páginas de un tema por examen durante todo bachiller y en selectividad específicamente. Eso es lo que te van a pedir. Pongo todo este concepto de bachillerato para que ustedes se hagan una idea de lo que va a ser selectividad. Porque selectividad es un resumen súper cortico de todo lo que hiciste en bachiller. Pero desde ese punto de vista de que fotocopia todo el tema y lo vas a poner tal cual en el examen o está mal todo. Fue chocante. Y creo que la mejor manera de aprender eso es que te corrijan un examen, que te digan cómo se resuelve. Yo específicamente tuve una profesora de lengua maravillosa que nos enseñó de adelante hasta atrás cómo resolver un examen y qué hay que hacer. Con lo que yo me quedaría para cerrar todo este tema de contexto de bachillerato es que te van a pedir ser una máquina. Memorizar, 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 memorizar siempre. Creo que podemos hablar sobre selectividad como tal. No sé si yo corrí con la suerte o la no suerte de que me tocó hacer clases semipresenciales. Y justo nos tocó el tipo de modelo de selectividad de COVID. Les voy a hablar desde el momento uno de las tres semanas que me dio tiempo de estudiar por mi cuenta aquí en mi casa hasta el último examen de selectividad que hice. Yo terminé oficialmente segundo bachiller, estaba graduada y me dijeron no vengas más a clase, ponte a estudiar para selectividad la última semana de mayo. Yo reservé mi plaza para el examen, para la PBAU. Reservé mis exámenes que eran lo que se le llaman troncales, que son cuatro asignaturas que ven obligatoriamente todo tipo bachilleratos que vayan a presentar selectividad. Lengua, historia de España, un segundo idioma, que es libre elección para todo el mundo, en mi caso fue inglés, aunque se puede elegir alemán y francés. Como yo era de bachillerato de Humanidades, me tocaba latín. Con estos exámenes te alcanza la nota para entrar a cualquier carrera universitaria, todo dependiendo de cuánto saques en ese examen. Te dejan libre opción para que tú escojas qué otros exámenes quieres hacer, con un límite de cuatro. Ponte a pensar que tú en bachillerato ves diez asignaturas. Te tienes que preparar estas cuatro que ya les dije para presentar en selectividad. Y te quedan unas tres, cuatro más para que tú pienses si quieres presentarte o no. Dentro de esas yo podía elegir historia de la filosofía, historia del arte, griego y terminé presentando griego e historia del arte. Y me respondieron con un correo mandándome los horarios de la prueba de acceso a la universidad. Y los días que tocaba, ya estaba todo hecho. Tenía mi reserva en selectividad. Ya estaba graduada de segundo a chier y tenía tres semanas libres para empezar a estudiar seriamente para selectividad. Y decir, esto es lo que voy a hacer el lunes. Voy a estudiar lengua, el martes voy a estudiar latín, el miércoles voy a estudiar historia de España, el jueves voy a estudiar griego. Y gente, esas fueron las tres semanas más raras, estresantes y agotadoras que yo he vivido en mi vida. Estudiar para selectividad es totalmente distinto a estudiar bachillerato porque la presión te la marcas tú. Alguien que te diga, bueno, céntrate en esto o que te corrija lo que estás haciendo. O sea, tú eres tu propio maestro y eres el que define cuántas horas vas a dedicar de estudio, cuándo vas a estudiar, cuándo vas a parar de estudiar. Por supuesto hay gente que no es tan dura consigo misma. Hay gente que dice, bueno, hago esto, esto y esto. Está muy centrada, lleva sus horarios muy bien, se levanta temprano. En mi caso era difícil porque yo soy muy autocrítica. Créanme, cuando uno está estudiando hay un cierto sentimiento de desesperación porque crees que no es suficiente. En especial esa noche antes de presentar selectividad, que estaba repasando todo, todo así. Estábamos mis compañeros de clase y yo escribiéndonos por WhatsApp, haciéndonos todo lo mejor. Esa mañana me levanté a las 6, me arreglé, sabía qué ropa me iba a poner, me llevé los apuntes esenciales, que me llevé todos, solo los apuntes que yo sabía que iba a necesitar. Fui a la universidad, fui la primera en llegar, empecé a repasar todos los temas de literatura que me tenía preparados, que eran tres. Estaba ahí, yo solita, en la entrada de la biblioteca. Cuando ya llegó la hora, que era las 8, de entrar al sitio y estábamos en fila, mi apellido empieza por ese. Entonces yo estaba en lo último, ahí toda nerviosa, temblorosa, porque obviamente ya te tocaba entrar al examen. El examen que yo presenté fue tipo COVID, entonces tenías que mantenerte en el mismo asiento todo el día. Específicamente el primer día de selectividad presentas las troncales, las asignaturas esenciales que se presentan sí o sí. Se hacían siempre en el mismo sitio. Pasaron la lista, yo fui de las últimas, me dieron mis etiquetas. Selectividad es así. Te dan unas hojas súper grandes, como unos folios súper grandes. Tenemos un folio así, ¿ok? Así de este tamaño. Esta parte del folio tiene como una línea para cortar y allí no se escribe nada. Más allá de tu nombre, tu número de identificación del DNI, tu apellido, de qué instituto eres y el examen que vas a presentar. Debajo de esa línea es que empiezas a desarrollar todo el examen a responder las preguntas. ¿Para qué sirve? El examen se mete dentro de un sobre cerrado para que tu peyes la etiqueta encima de ese examen y que el corrector, cuando vaya a corregir, corte la hoja, el folio desde esa línea y a la hora de corregir no sepa a qué persona está corrigiendo. Solamente está corrigiendo un examen sin nombre. Por eso existe este sistema de etiquetas en selectividad. Hay un límite de tiempo. Tienes una hora y media para desarrollar y terminar el examen. Soy de ese tipo de alumno que le daba miedo quedarse sin tiempo. Estés así escribiendo y te digan, se acabó el tiempo y no acabaste el examen. Eso me pasó en el primero, en lengua. Estaba desarrollando el tema de literatura cuando me quitaron el examen. Ya no había más tiempo. No me sentí bien saliendo de ese examen. Después de lengua me tocó Historia de España y allí sí me mentalicé. Desarrollé súper bien el examen. Después, el último examen que tuve para ese día que ya tenía el cerebro exprimido del examen de Historia de España. Tocaba el segundo idioma, me tocaba inglés. Terminé como con media hora de anticipación. Cuando llegué a casa, después de haber terminado el primer día de selectividad, llegué cansada pero sabía que tenía que ponerme a repasar porque al día siguiente tenía dos exámenes muy importantes que eran latín y griego. No quería que me pasara lo mismo que el día anterior, de que me quedase sin tiempo. Me puse enseguida a estudiar, a repasar, ya más relajada. El primer día me había dado experiencia, entonces no iba temblando. Hice el de latín. Tenía miedo porque la traducción al final, al principio me salió muy bien pero ya al final más o menos. Y me fui al examen, ese estaba un poco menos asustada porque no había tanta gente en la sala. De hecho, íbamos compartiendo con gente que hacía fundamentos del arte y después me fui a griego. Ese fue uno de los mejores exámenes que hice. Y terminé el segundo día de selectividad. El segundo día de selectividad estaba súper exprimida. Tenía el cansancio del día anterior. Entonces, al día siguiente, tenía mi último examen de selectividad oficialmente. Era Historia del Arte y ya yo estaba a punto de cuello. Porque la verdad es que me habría dado flojera estar repasando Historia del Arte otra vez. Pero mi mamá me dijo, no, no, ya yo pagué eso, tienes que ir. Entonces fui. Los exámenes del martes y del miércoles empezaron a las 8 de la mañana y este era a las 1 de la tarde. Tuve toda la mañana para repasar toda la tarde anterior, que había salido más temprano porque tuve dos exámenes y no tres. Y la verdad es que iba medio segura para Historia del Arte. Lo hice muy feliz, muy relajada. Hice el examen entero, pedí una hoja más. Y nada, ahí concluí mi selectividad. Me fue a buscar a mi mamá a las 3 de la tarde cuando terminé el examen de Historia del Arte. Y lo que yo quiero decirles a todo aquel que me esté viendo que está nuevo en este sistema, que le da miedo. Si aprobaron segundo achillerato, selectividad es una minucia. Lo que tienen que hacer es estudiar correctamente. Tienen que dedicar sus buenas horas de estudio. Yo solo quiero mandarles mi más grande apoyo a todos aquellos que están preparándose la selectividad, que están estudiando, que están pasando las semanas más estresantes. Y decirles que pueden. Si no es ahora, en la extraordinaria van a poder. Y si no es este año, podrán el siguiente. Siempre hay que pensar que por más que hayan baches en el camino, en el futuro se va a lograr. Más incluso si es lo que ustedes quieren hacer. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que hayan alguno de mis videos, no olviden suscribirse. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. No olviden que abajo aquí están todas mis redes sociales. Me pueden seguir en cada una de ellas. En especial en Instagram y Woodtrix. Porque sí, hoy les hablé un poquito de mi vida. Pero realmente este canal se trata de libros. Y allí siempre me podrán ver actualizando sobre las lecturas que estoy haciendo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Que quedó un poquito más largo de lo usual. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.